Bien, por allí nos llega más información de último minuto, justamente nuestra producción nos indica en este momento. Vamos entonces a dar lectura para ustedes. Esto es, justamente que nos llega el Ministerio Público, la Fiscalía General. Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle anexo a la presente comunicación, escrito de esta misma fecha con sus respectivas actuaciones, constante de 94 folios útiles, mediante el cual se solicita orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia, titular de la cédula de identidad 2.029.003, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones previsto y sancionado en el artículo 213, forjamento de documento público previsto y sancionado en el artículo 319, instigación a la desobediencia de leyes previsto y sancionado en el artículo 283, conspiración previsto y sancionado en el artículo 132, todos del Código Penal, sabotaje a daños de sistemas previsto y sancionado en el artículo 7 de la ley de delitos informáticos, asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo cometido en perjuicio del Estado venezolano. Sin más a qué hacer referencia se despide de usted el fiscal y es justamente vemos allí la rúbrica hace justicia además del Estado venezolano y se emite entonces esta orden de aprehensión contra el ciudadano Edmundo González Urrutia. Esta noticia en directo, esta última hora que acaba de anunciar el Ministerio Público, donde bien decías Jordana en este comunicado que has leído, libera orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por delitos tipificados en la ley, entre ellos usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes y conspiración. Esta es información de última hora que llega desde el Ministerio Público de Venezuela. Bueno, información, si hace justicia, además el Estado venezolano trabajando sus instituciones justamente para, bueno, de alguna manera retribuir al pueblo venezolano lo que ha sido el daño que se produjo el pasado 29 de julio, luego de lo que fueron estos actos violentos del fascismo, tras conocerse además los resultados electorales de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero en Venezuela existe la justicia y definitivamente el día de hoy, pues frente a lo que es este pronunciamiento y a esta orden de aprehensión, pues iniciará entonces todo lo que será un proceso para hacer pagar a los culpables de los fallecidos, además de estos lamentables hechos, Lorena.